Hola mis queridos Virgo, aquí estamos con ustedes. Virgo, traigo la buena noticia que el domingo de 5 a 7, no estoy segura, o a 8, vamos a empezar los en vivo, comienzan a las 5 de la tarde. Quiero que prendan la campanita y que estén bien pendientes de los en vivos, que empezamos el domingo, ¿ok? Voy a tratar de hacer todos los signos para que todos tengan el conocimiento que el en vivo se empieza el domingo. El domingo a las 5 de la tarde estamos en vivo con ustedes, ojalá y les guste y los disfruten y les ayude a darle ese consejo que les vamos a dar con 3 cartas, que les van a dar los Edgum, ¿ok? ¿Quiénes son los Edgum? Los muertos, ¿quiénes son los muertos? Su guía protector, su ángel de su guardia, su hocha, los santos, lo que lo divino y lo majestuoso que venga de arriba tenga para ustedes Virgo. Y comenzamos la tirada. Virgo, quiero que leas un Padre Nuestro y te unas conmigo, que cierres tus ojitos Virgo y que te canalices conmigo en esta energía para poder tener una tirada más certera y que te ayude mucho, mucho, mucho en todo lo que pueda Francisca y Francisco. Y rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro, de cada día, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén, Jesús. Como yo creo en un solo Dios verdadero y en tres personas diferentes, me presigno con la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos en generar para el signo de Virgo. Suscríbete, comparte y aquí estás para escuchar la verdad, nada más que la verdad, porque del cielo solo cae agua, ¿ok? Y ustedes, si no se ayudan ustedes mismos, nadie los va a ayudar. Vamos a ver el signo de Virgo. ¿Qué está pasando, Virgo, mi Padre, en general para el signo de Virgo? Vamos a ver la carta que está encima de ustedes. Virgo. ¡Guau! Aquí hay muchas personas que están pendientes de lo que ustedes hacen. Tienen que tener mucho cuidado con estas personas que están bien pendientes de su vida. Hay alguien que detiene en su pensamiento o tú piensas mucho en esta persona. ¿Quién? ¿Quién tú piensas tanto, Virgo? Hay alguien a la que tú le gustas o tú le gustas mucho, quiero que sepas, porque hay proyectos en mente. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? El signo de Virgo. Aquí te veo personas que te están vigilando, personas que están pendientes de ti. Personas que siempre les interesa lo que tú haces o lo que tú estás haciendo. Ay, Dios santo. Lo que te cruza. Hay un dolor muy grande que sintió o sentía el signo de Virgo que se va a terminar. Dice, esta persona rompió, esta persona hizo basura todo lo que tú sentías por él o por ella. Esta persona quiere regresar, esta persona te está cayendo atrás. Esta persona quiere que tú lo perdones. Aquí veo una persona que no se siente apreciada ni valorada. ¿Quién es? Tú no te estás sintiendo valorada, Virgo. Tú te estás sintiendo despreciada por alguien. Dice, aceptar todo esto ha sido un golpe muy duro para ti. También veo muchos problemas con la pareja. Ha sido muy duro con esto con respecto de la pareja. Como que has tenido muchos problemas de pareja. Pero te voy a decir algo. Ha habido mucha brujería para que tú tengas problemas de pareja. Dice, hay un problema que hubo también con amigos, con compañeros. Pero dice que ese dolor que te provocaron, eso se termina, se rompe. Dice que busques ayuda. Para las personas que ya han buscado ayuda, pues mis bendiciones para ustedes. Porque muchos han buscado ayuda. Dice que el dolor se termina, se rompe. Pero me está hablando en las cartas de que te quité la venda de los ojos. Dice, llegó el momento de ver la realidad. Llegó el momento de ver la verdad. Dice que la base del asunto es que ya tú no le crees más cuentos chidos a nadie. Dice que en este momento, Virgo, tú estabas cruzada. Dice que tú no querías ver la verdad de ninguna manera. Que tú no querías ver la realidad de ninguna manera. Que tú no querías ver las cosas como eran o como son de ninguna manera. Aquí me habla también, Virgo, de que debes de cruzar esos pies, de ponerte en movimiento. Pero sobre todo de dudas. Hay una duda que no te deja dormir. Virgo. Ese corazoncito tuyo siente dudas. Porque esta persona no está igual. Dice que estos sentimientos tuyos siguen siendo verdaderos. Pero tú no estás segura que la persona que tú quieres sigue sintiendo cosas verdaderas por ti. Dice que llegó el momento de tomar una decisión muy importante. Dice que hay duda, desconfianza. Dice que te quite la venda de los ojos. Dice que no sigas anclada en el pasado. Que esta persona ya es otra o es otro. Dice que esta persona no es el mismo. Dice que esta persona viene con más maldad. Dice que esta persona no es digna de tu confianza. Dice que esta persona te tiene que decir algo. Dice que esta persona te está engañando. Que hay mentiras y tú lo hueles. Tú lo presientes. Si hay un signo que no se le puede decir mentira. Ese se llama Virgo. Virgo. Es como si lo huele en el aire. El miedo, la mentira. Lo que no es verdad. Entonces. Si tú lo presientes y tú lo sientes. Y tú sabes que esta persona te está diciendo mentiras. Acaba de llevarlo y confrontarlo. Muchos de ustedes tienen miedo a perder a esta persona. Otros no. Otros dicen que si se quiere ir que se acabe de ir. Que la puerta está abierta para que se largue. Y otros pues ya lo enfrentaron. Y ya. Lo quitaron de su camino. De su vida. Porque ya esa basura mejor para estar mal. Pues mejor sola. Lo que está a punto de suceder. O ya está sucediendo. Dice tú has tomado mucha responsabilidad. Ahora mismo en estos momentos en tu vida. Si te tomaste más responsabilidad Virgo. Que de la que podías. Te sientes exhausta. Cansada. Atormentada. No duermes bien. Preocupada. Porque no sabes que vas a hacer con tantos problemas. Que están sucediendo en este momento en la vida de Virgo. Me habla del pasado y del presente. Me habla de persona que se fue. Que quiere regresar. Porque te ve que estás conversando. O que estás teniendo una relación. O que puede ser que tengas una relación con alguien. Dice hay mucho exceso de trabajo. Dice que debes de soltar. Que debes de prenderte. Que debes de quitarte todo lo que te hizo daño. O todo aquello que te está haciendo daño. Dice que llegó el momento. De agarrar esa rienda de tu vida. De una vez y por todas. Y no dejar que nadie más te haga daño. Aquí esta carta que te está coronando ahora mismo. Wow. Qué carta tan hermosa. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que corona? ¿Qué es lo que viene para ti? Ahora mismo encima de ti. Dice Virgo. Empiezas a conquistar lo que tú creías que era imposible. Dice creo que estás empezando a sentir cosas por alguien. O esta persona empieza a sentir cosas por ti. Dice que llega también. El nacimiento del amor. El nacimiento de una nueva relación. El nacimiento en un nuevo trabajo. En un nuevo proyecto. Dice que llegan noticias. Felicitaciones. Dice que esa nueva relación viene a poner todos tus sentimientos en orden. Dice que hay un nuevo recomienzo de tu vida. Dice que estos sentimientos en esta relación son verdaderos. Dice que necesitas tener una conversación con alguien. Él no sé si tú tomarás la relación con esta persona de tu pasado o con la del futuro. Pero aquí Virgo empieza a encontrar el sentido de su vida. El sentido de la relación. Porque no sé por qué te veo entre varias personas. No sabes. Porque pueden ser los hijos que te estén diciendo. O él o nosotros. Te están diciendo que elijas. Y no sabes qué elegir. Dice necesitas tener una conversación bien seria con esta persona. Porque tú no necesitas elegir a nadie. Tú necesitas ser feliz. Necesitas de tratar de arreglar las cosas. Para todos estos virgos que están. O quieren ahora mismo. Comprarse una casa. Comprarse un carro. Dice Gemaya. Que si tú no tienes tu casa. Que vaya al mar. Que se la pidas. Y que le prometas. Lo que tú creas. Que ese sueño. Cueste. Que si ella cree. Que si tú le das lo que necesitas. O lo justo. Ella te va a cumplir. Ese sueño. Así que mira. Como te lo estoy poniendo de difícil. ¿Qué es lo que tú le darías a ella? Para cumplir. Tus sueños. De tener tu casa. Tu carro. Tu prosperidad. De vencer esa universidad. De caer embarazada. Porque no puedes. Porque todos los hijos los pierdes. Dice que ella es la madre de la maternidad. Así que ve y prométele. Ella es la madre del mundo. Aquí definitivamente alguien se va. El que se va por orgullo. Por necesidad regresa. Aquí hay una persona que te está cayendo atrás. Pero te ha provocado tanto dolor. Que tú. Le estás dando la espalda. Dice. Tú no quieres volver a comenzar de nuevo. Que tú pasaste mucho. Y sufriste mucho. Cuando esta persona decidió irse. Sin mirar para atrás. Y si esta persona se fue sin mirar. Y si no te dijo adiós ni nada. Esta persona te destruyó. Esta persona acabó contigo. Te desboronó. Esta persona destruyó tu mundo. Y ahora con su cara muy fresca. ¿Quiere conversar contigo? Wow. Está difícil. Está súper difícil. Quiero que sepan. Lo más que tú deseas ahora mismo, Virgo. Es que tu vida acabe. O que agarre. Un balance. Tú necesitas agarrar este balance. Tú necesitas tomarte tu tiempo. Tú necesitas ese espacio. Para organizarte. Para dejar atrás. O a un lado. Todo aquello. Que no te está haciendo bien. Dice que llegó el momento. Virgo. De tú. Crecerte. De salir hacia adelante. De tomar decisiones. Dice que tu vida. Ahora mismo. Está de problema en problema. De problema en problema. Dice que lo que tú deseas. Es no tener más problemas. En tu vida. Si tú deseas salir de todos los conflictos. Deseas llevar. Una calma. Y deseas tener paz. Tanto en la familia. Tanto. En todo lo que está sucediendo. En la vida de Virgo. Ahora mismo. En el negocio. En las finanzas. Dicen. Tú deseas. Tú deseas una tegua. Con color de humare. Para que tu vida mejore. Cambie. Salga. Hacia adelante. Haga proyectos. Metas. Triunfo. Todos esos son tus sueños. Que tu familia se lleve bien. Que ese hijo regrese con vida. Que ese hijo regrese bien. Que esa hija. Te perdone. Que esa hija. Vuelva a tu vida. Aquí hay muchas cosas. Que tienen que cambiar. Pero bueno. Desear. Uno puede desear muchas cosas. Ahora que sea en realidad. Son dos cosas muy diferentes. Me dice. Que en la casa necesitas desprenderte de todo aquello que te hace daño. Dice. Se está discutiendo mucho en esa casa. Dice. Hay personas que vas a poner a prueba. O personas que te están poniendo a prueba. Dice. No discutas más. Tienes mucho carácter. Es muy impulsivo. Muy impulsiva. Virgo. Dice. Necesitas un poquito de control. Dice. No ofendas. No digas cosas que después te puedes arrepentir. Dice. Que cuando tú le dices algo a alguien. Esta persona. La hieres. O lo hieres demasiado. Dice. Que pienses. Antes de hablar. Porque después que lo digas. Pues simplemente ya esto no tiene una solución en ese momento. Aquí me está hablando de tus sueños e ilusiones. Dice. Tú necesitas un giro, abundancia, bendiciones. Leo. Pídele al sol y a Yemaya. Ya te dije que debes de ponerle ese vaso de agua. A Yemaya. Límpiate con un vaso de agua. Y pónselo al sol con una vela blanca. A Olofi. Y dile a Olofi que te dé la fuerza. Que te dé la voluntad. Para tú vencer todo tipo de arayé. De problema. De Icú, de Iñá, de Tillá, de Maldiciones. De Achelú. De Icú. Para que te dé salud, bienestar y desenvolvimiento. Que te ayude a romper con toda esa cosa mala. Que te aparte Icú del lado tuyo. ¿Ok? Para todos aquellos del signo veleo que necesitan cerrar el hueco. Deben de hacerlo. Complementen con la hocha. Eso es una bendición. Complementar con la hocha. Es el bo y el bo es salud. Aquí me habla de logros, de proyectos, de trabajo. ¿Ok? Dice, tú tienes miedo a no conquistar todo esto. Tú tienes miedo a no lograr tus sueños, tus metas. Tú tienes miedo a que tu vida no tome el cambio que tú quieres. Tienes miedo... Hasta continuar, seguir viviendo. ¿Qué te parece? Porque para seguir viviendo con calamidades, con necesidades, con problemas, tú dices, ¿para qué? Si mira todo el laraía que tengo, todo esto es una discusión, un problema. Tú detestas los problemas. Como que tú no quieres las discusiones. Tú no lo aceptas. Me habla de ver la vida desde otro punto de vista. Me habla de ver la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva. Dice, no sigas pensando con esa mente cerrada. Ábrete. Acepta a las personas tal y como son. Dice que ya no te sacrifiques por personas que no hacen nada por ti, Virgo. Aquí me habla también del signo de Virgo, que aceptes a las personas tal y como son. ¿Ok? Y discúlpame si dije Leo en algún momento porque fue Virgo. ¿Ok? Estaba pensando en ese signo por lo que le salió. Vamos a ver qué es lo que le viene ahora para las personas que están casadas. Leo, casado. Leo, ese matrimonio está fatal. Dice, tú te casaste con sueños e ilusiones, pero esta persona es tan mala, tan fría, tan calculadora, que tú estás arrepentido una y mil veces en haberte casado con este ser humano. Este ser humano, este matrimonio ha sido un caos. Ha sido un problema, una tragedia. Dice, hay muchas discusiones. Hay mucho barallé. Hay muchas situaciones que se deben conversar. Dice que hay sueños e ilusiones que tú pusiste en ese matrimonio o en ese negocio, en ese trabajo, en esa relación. Dice, hay personas que no te han dicho la verdad porque tienen miedo a perderte. Es posible que ya tú hayas sabido la verdad antes de que te la digan. Me habla también de una mujer fría, calculadora. Dice, tú tienes que alejarte de esta persona rápido. De un hombre que no tiene sentimiento, cruel. Dice, esta persona en esta relación te ha demostrado que no es la persona que tú quieres para tu matrimonio y para tu vida. Dice, hay un arrepentimiento muy grande que si el arrepentimiento matara ya tú estarías muerto o muerta. Dice que hay lamentación, insatisfacción, desesperación por acabar esta relación o porque los problemas se terminen de acabar. Yo te veo como te agarro, Virgo, deprimido, triste. Todo está saliendo mal en esa relación. Estás malhumorado siempre, Virgo. Tienes problemas. ¿Qué pasa? Si hay cosas que no puedes tener, hay mucho orgullo y este orgullo no te deja ver más allá. Dice que a pesar de ser esta persona, esta pareja para ti, dice que no es tan destinado a estar juntos. Dice que este matrimonio es totalmente un fracaso. Todo va a ser llanto, tristeza, Virgo. Sal de esa relación. Abandona esa relación, Virgo. Llegó el momento de asumir las consecuencias. Para los Virgos que están solteros, estás conociendo a alguien que tiene compromiso y esta persona no te conviene. Dice que hay un hombre casado, maduro, que es muy sensual, amoroso, cariñoso, tierno, que te tiene como embobar. No te dejes embobar. Que esto es otra cascabel como el matrimonio que tuviste que dejar. Esto no sirve. Cuídate de esta persona. Esta persona te está hablando bonito. Dice que para las personas que están solteras llega a cura de la enfermedad. Para todas aquellas personas que se sentían mal debido a la relación que dejaron, pues todo se empieza a concluir. Todo empieza a solucionarse, Virgo. Todo se empieza a arreglar. Virgo dice que hay un éxito que llega en la persona soltera. Dice que pongas a prueba esa creatividad. Dice que esos logros van a haber. Muchas personas que van a envidiar lo que lograste o lo que vas a lograr. Dice te ha ido mal en el amor, pero en la economía está saliendo adelante. Dice que va a llegar el momento donde vas a celebrar ese proyecto que tienes en mente hacer o que ya hiciste. Dice ese negocio empieza a ver la abundancia. Empieza a ver las cosas buenas para ti. Así que si no lo has montado, empieza a pensar qué negocio vas a montar. Porque dice acá que la abundancia llega por lo que tú creas, por lo que tú haces, por lo que tú cosechas. Ok, acuérdate que eres signo de tierra, Virgo. Dice hay un hombre que te propone que tengas una relación con él. Mucho cuidado porque este hombre puede tener que estar casado, puede tener pareja. Me habla también de problemas, me habla de cuidarse las espaldas, de traición, de engaño, de mentira, de hipocresía, de envidia. Mucha, mucha envidia encima del signo de Virgo. Demasiado. Que llegó la hora de tomar decisiones en tu vida súper importantísimas. Dice, toma decisiones, prepárate para un cambio. Dice, este cambio viene favorable para todas estas personas que estaban en una mala situación económica. Toda la vida de ustedes va a empezar a cambiar. Así que así sea, le doy mis bendiciones y espero que su vida cambie. Virgo, si has llegado hasta ahora, es porque esta tirada te interesa. Te ha ayudado. Comparte el video, déjame tu like y dime de qué parte y lugar me escribes para empezar a conocernos desde ahora. Dice que hay una nueva oportunidad en tu vida. Dice que la aproveches. Dice que Dios quiere que tú seas feliz. Dice que tu ex va a querer regresar contigo. Por eso va a ser tu decisión. Porque va a haber otra persona del futuro que viene a robarte el alma y el corazón. Esta persona no se merece tu respeto. Esa persona del pasado te hizo muchísimo daño, Virgo. Vámonos para el futuro. ¿Qué pasa en el signo de Virgo en su futuro? Vamos a ver, Virgo. Vamos a barajear un poquito las cartas. Virgo, que está en el cielo santificado. Siento, no. Ven a nuestro reino. Ahora se sube así en la tierra como en el cielo. Esa persona que está ahí. Ya no soy una noticia. Una noticia. Virgo, ¿qué pasa en un futuro? Wow. Me gustó la carta. Ahí vamos. La primera carta para ti. What? Dice, trabaja mucho en ese negocio en un futuro. Trabaja mucho en ese negocio porque ese negocio va a tener muchas energías. Va a haber mucho, va a haber mucho desenvolvimiento. Va a haber el sacrificio que tú hagas por ese negocio. Es lo que tú vas a ser capaz de recoger. Si tú te empeñas en sacarlo adelante, tú lo vas a sacar adelante. Si tú te empeñas en que ese negocio crezca, va a crecer. Si tú te empeñas, Virgo, en lograr tus objetivos, tus metas y tus ilusiones, se van a hacer realidad. También me habla de una persona que trabaja mucho por olvidar a alguien. Tú necesitas olvidar mucho a una persona. Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, pero simple y llanamente no puedes. ¿Quién es? Me habla también aquí esta carta, Virgo, de alguien que te hace daño. Dice de alguien de que tiene dudas y quiere hacer una conversación contigo. Esta persona te está llamando para hablar, para aclarar algo que pasó en un pasado. Dice que te tomes también un tiempo para pensar qué es lo que tú deseas para tu futuro. Si tú quieres que sea una persona nueva o que sea nuevamente el pasado, quien regrese al futuro. Dice muchas cosas para el signo de Virgo cambian, otras no. Sigues anclado en el pasado y necesitas soltarlo. Dice que aclares tu mente. Dice que hay una mujer, una mujer mala que no deja de hacer brujería. Una mujer mala que te separó de tu matrimonio. Una mujer que te separó de tus hijos. Una mujer que ha hecho que tu vida sea un caos. Dice, esta persona hizo tanta brujería que tu casa no se podía vivir. Eran discusiones y discusiones y discusiones y pleito y bronca. Dice, tienes que tomar cartas en el asunto. Debes de solucionar ese problema. ¿Ok? Si estás discutiendo y tú lo has perdido a esta persona, por favor, cuídate. No discutas más. Toma ayuda. Busca ayuda para que estas discusiones se terminen y se acaben. Si tú perdiste tu trabajo, por favor, busca ayuda. Dice, puedes montar un negocio. Dice que tú vas a tener en un futuro lo que tú seas capaz de cosechar. Lo que tú seas capaz de hacer. Así que no digas, ay, yo no voy a hacer nada. Si al final siempre me va mal. No. Dice que el signo de Virgo va a tener en un futuro lo que sea capaz de hacer. Virgo. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad llega a la vida en las manos de un espiritista. En las manos de una cartomántica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas buscar ayuda. Mucha ayuda para tu futuro. Para que tu negocio salga adelante. Hazle obras, trabajos. Para que prosperes. Para quitarte estos ojos. Esta envidia que tienes siempre encima de ti. Esta vista que te atrasa. Esta lengua que no te deja adelantar. Dice, cierra, ven, va. No comentes nada de lo que hagas. Porque las cosas pueden salir mal y te pueden poner contra la espada y la pared. Pero tú misma por no cerrar tu boca y por no callarte la boca. Aquí me habla también de que empiezas a ver los frutos de tu trabajo. Pero con sacrificio. ¿Ok? Dice que hay una persona que se abandona demasiado. Dice, no te abandones, Virgo. Porque necesitas hacer cambios en tu vida. Tanto en tu cuerpo como en tu casa, en tu corazón, en tu mente. Tú necesitas hacer cambios. Si no te sientes bien con tu cuerpo, pues hazte tu cirugía. Si no te sientes bien con tu cara, pues hazte tu cirugía. Si no te sientes bien con esta pareja, sácalo y búscate otra persona con la que te sientas satisfecha y te sientas bien. Dice a los dumares que no te sacrifiques por más nadie. Dice a los dumares, Virgo, que llegó el momento de ser feliz. Dice a los dumares que esta vida es para ti. Vívela. Y no vivas más la vida de nadie. Ni los caprichos de nadie. Dice esta carta que tú estás contra la espada y la pared. Que hay personas que te van a poner a escoger entre él o ella y tu pareja. Dice que hay hijos que te van a poner a escoger. Dice que hay familias que te van a poner a escoger. Dice a los dumares que tomen la decisión correcta. Dice a los dumares que pienses bien lo que vas a hacer. Dice que te descanses, que te tomes tu tiempo. Dice que recuerdes bien estas palabras que te estoy diciendo. Dice que hay una pérdida. Dice que todo esto te está afectando demasiado en tu ámbito laboral. Dice también que te está doliendo el pecho. Dice también que tú no puedes dormir bien por todo este problema que está pasando en tu casa y en tu vida. Me habla de divorcio, de personas que se separan. Me habla de personas que se separan porque escogen a alguien. O personas que se quedan con alguien y se divorcian. Hay una conversación. Hay discusiones muy importantes que se van a tener que tener a cabo para que todo esto se aclare. Virgo, y puedas llegar a hacer tu vida mejor. Vamos a ver qué es el consejo que te quiere dar el muerto hoy. Para todos los virgos en general. Piensa, Virgo, en una pregunta. En esa pregunta que tú quieres pensar, piensa. Y vamos a ver qué te quiere decir Francisca para ti. Piensa, Virgo. Virgo, tú sabes qué te quiere decir Francisca. Dice Francisca que miren la vida desde un punto de vista diferente. Virgo, dice que ya no pienses más en la gente. Que la gente son bien egoístas. La gente no piensa en ti. La gente nada más piensa en ellos. Cómo poder beneficiarse de ti. Dice Francisca en este consejo que te está dando para ti. Que salgas adelante. Que no mires para atrás. Y quien se quede atrás, que se quede. Y quien se quiera ir contigo, pues se tiene que adaptar a la nueva forma y a la nueva tú. O al nuevo tú. Porque dice esta carta que tú te sacrificaste tanto por las personas y al final por mucho que tú te sacrificaste. Tú simplemente eres falta cuando te necesitan. Entonces, como ya tú te diste cuenta de esto, dice esta carta que empieces a quererte, que salgas, que conozcas el mundo, cosa que nunca hiciste. Dice esta carta que salgas adelante, que te respetes, que te valores, que te quieras, que te ames como tú eres. Y si no estás bien con algo, que te lo quites y te lo compres y te lo hagas. ¿Por qué? Porque aquí nadie está contigo todos esos días que tú has pasado llorando. Aquí nadie ha estado contigo todos esos días que tú has sentido que el mundo se te acaba. Porque dicen, no, esta está loca. No, porque esta ya no quiere nada. No, porque esta se la pasa llorando. Ay, porque esta lo que quiere es un interés. Ay, porque esta ya no... No, es que no. Llegó el momento, dicen los Dumares, de pensar en ti y que se quede atrás la persona que se tenga que quedar atrás. No importa quién sea. Porque el que te quiera de verdad y el que sienta que tú eres importante para él o para ella, va a estar en tu vida siempre. Te va a dar la mano siempre. Y siempre va a estar para ti. Bendiciones. Que Diosito siempre te cuide, Virgo. Que te dé todas las cosas buenas del mundo. Y que Diosito siempre te dé las cosas más lindas que Diosito tenga para ti. Suscríbete al canal, comparte el video y que Diosito te dé todas las cosas buenas del mundo.